Las autoridades acordaron ayer reforzar la seguridad de los municipios de Pailitas y Curumaní en desarrollo de un encuentro que se cumplió en la segunda población tras los atentados con explosivos a las estaciones de policía de estas localidades. Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad que lideró el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano, se determinó mejorar la estructura de cinco estaciones en el sur del departamento, así como el fortalecimiento de labores de inteligencia y el pie de fuerza. La Policía Nacional, si bien es cierto que en este momento no puede aumentar pie de fuerza, sí están en entrenamiento un grupo importante de auxiliares que serán trasladados a las estaciones de Pailitas y Curumaní con el único sentir de que los patrulleros oficiales de la institución salgan a la calle a brindar mayor seguridad. Lo segundo, desde el Ejército Nacional, el General Melo se ha comprometido, hay siete batallones o pelotones que están en formación en este momento en el Ejército Nacional, en el Batallón Tolemaida, y de ahí se van a venir dos pelotones exclusivamente a aumentar el pie de fuerza en el corredor que va desde Curumaní a Pedallas, incluyendo a Pailitas. En la reunión con asistencia de altos mandos militares de Policía y Fiscalía, se acordó además intensificar los operativos en el territorio ante la presencia de grupos armados ilegales. La noche del sábado anterior, hombres en motocicleta lanzaron de manera simultánea artefactos explosivos en contra de las instalaciones de policía en Pailitas y Curumaní, ocasionando solo daños materiales. El mensaje es muy claro, el mensaje de todos estos bandidos es que nosotros trabajamos de una manera conjunta con nuestra Armada Nacional, con nuestra Fuerza Aérea coordinada, con nuestra Policía Nacional interinstitucionalmente aquí con el gobernador y con las alcaldías. Aquí no va a prevalecer el delito, aquí vamos a actuar de una manera conjunta, diseñamos un plan específico para este corredor que tiene entre La Guajira, Cesar y Bolívar. El plan Guseo pretende atacar todos estos factores de inestabilidad que pretenden azotar a esta región. En el sur del Cesar tiene injerencia el ELN y otras estructuras armadas al margen de la ley, de las cuales han dado cuenta los alcaldes de la zona pidiendo apoyo a los gobiernos nacional y departamental. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.